Y a mí me faltaba uno. Entonces le pregunto a la madre si me lo prestaba. La madre no quería, dice, no sabe nada, dice, nunca jugó. No importa, que se quede paradito acá, le digo, con tal que haga bulto. Y la abuela estaba con él. Y la abuela dice, prestáselo, prestáselo. Bueno, me lo prestaron. Ahí viene una pelota por el lado de él y le pasa por la derecha. Y la miró pasar y ni se movió. Bueno, después viene otra jugada y viene la pelota y le cae para el lado de la izquierda. Le pega prácticamente, le pegan las piernas. Entonces, él la acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha, gambeteando. Los gambeteó a todos los que tenía de camino. Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala. Pues no lo golpeé, era muy chiquito. De ahí no lo saqué más. Hacía goles, hacía de seis, siete goles todos los partidos. Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el arquerito contrario patea la pelota. Pateaba la pelota, la paraba un compañero, él se la quitaba y salía gambeteando. Era algo sobrenatural. ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? Me pongo como ahora. Me pongo a llorar. ¿Entendés? Me emociono. El otro día cuando lo vi hacer el gol ese, dice que fue como el de Maradona. Y yo conseguí lo que me pongo. Es Messi, Ankara, 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 Messi, Yo, cuando lo veo, ¿qué hace esa jugada? Yo me acuerdo cuando era chiquito. Es tu pibe. Y vos lo descubriste Yo no digo que lo descubra Yo soy el primero que lo puso en una cancha Ahora ¿Qué va a ser?